¿Por qué el gastrismo no cae? Bueno, aquí vemos una tesis muy interesante. Siempre la hemos sospechado así más o menos. Pero bueno, que ya empiecen a salir documentos y cosas secretas reveladas que apunten esta dirección es un buen norte para toda la disidencia cubana. La disidencia honesta estamos hablando. La que está enganchada a estas mismas mecánicas, pues no es honesta. Y a esta no le interesa, esto se revele. Pero a la disidencia honesta de Cuba sí les va a interesar mucho estos puntos de vista. Hay cosas que sin embargo es bueno que se sepan. Al parecer hay documentos secretos en los Estados Unidos que están saliendo ya por ahí que determinan que lo que estuvo en juego durante la administración Obama, hay mismito, hay mismito, hace cinco años apenas, cuatro años apenas, cuatro años terminó Obama. Obama al parecer habría discutido y aprobado con los cubanos que la reanudación de las relaciones y la reintegración de Cuba en las relaciones normales con los Estados Unidos suponía, era explícita, la permanencia de Venezuela bajo tutela cubana. Eso pudo haber sido cierto. Parece que es demostrable el señor Obama para ganarse que no fuera una pieza molestosa en la geopolítica regional para poder ganar a fondo lo que ya habían hecho los adecos copellanos y los propios castristas y los santos y los Carlos Andrés Pérez y toda esa, digamos, toda esa fauna de las democracias hispanoamericanas y las brasileras también con Lula, que ya habían entonces apaciguado las ambiciones cubanas y le habían limado las espuelas a este ser siniestro que fue Fidel Castro y su hermano, el precio para que ese paso adicional de la reintegración de Cuba a una docilidad dentro del continente a vida cuenta que ya no se daba, digamos, una beligerancia rusa o china auspiciando conflictos en América de la parte de Cuba y que ya Cuba se paseaba por las oficinas diplomáticas de todos nuestros países como unos pobres chicos buenos víctimas del imperio, el imperio les daba ahora el chance con el control del territorio venezolano, esa es la gracia que nos hizo el señor Obama durante ocho años, al parecer se habría pactado secretamente que Cuba daba pasos muy fuertes hacia, de acercamiento hacia Estados Unidos y a cambio Estados Unidos le daba la continuación de la presa venezolana bajo la cigarra cubana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces, Dios mío, ¿qué hemos hecho durante estos años? Y la réplica que yo tengo que hacer no es solo el chavismo, ¿qué hizo la famosa Cuarta República con la ya absolutamente pestilente dictadura cubana durante los años 60, 70 y 80, 90 incluso? Colaborar con ellos, adecuarse a las exigencias cubanas porque desde que terminó el gobierno León y Caldera pacta, pacta, Caldera, la pacificación que saca a los guerrilleros de las cárceles y reacondiciona la diplomacia venezolana para pactar con Rusia y pactar con Cuba el reconocimiento diplomático, luego también con China, pero China nunca había sido un problema para nosotros puede serlo ahora en el futuro, pero en la época de Caldera, ni siquiera cuando León y Betancur había sido ni siquiera contabilizable. China estaba en otros ríos y en Venezuela lo que había era una librería por allá Viento del Este, se llamaba, de un tal Nuñez Tenorio, que tenía entonces unos folletos chinos allí que distribuían de una izquierda absolutamente trasnochada que andaba... Bueno, creo que esta revelación es extremadamente interesante desde el punto de vista de nosotros los cubanos de la disidencia cubana, de entender que siempre detrás del problema cubano ha habido una política secreta secreta que nada tiene que ver con lo que se nos va haciendo entender o creer en cada etapa histórica y es por eso que esta dictadura ha sido capaz de, por ejemplo, Fidel Castro abrazarse a Rockefeller y a otros grandes magnates mundiales del verdadero gobierno global mundial desde épocas muy tempranas y aún ahora muchas de estas cosas siguen subsistiendo a pesar de que desapareció la Unión Soviética En fin, como esta que acaba de ser revelada quien sabe cuántas más de las que aún no nos enteramos pero que están vigentes que están detrás del telón y que indiscutiblemente determinan no solo influyen determinan las cosas que estamos viendo y tal y como las estamos viendo y como esto nos hemos tenido la tristeza de verla durante 60 años que hasta el final 2 10 12 11 13 13 18